Gracias por ver el video 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 Está muy guatido Está hermosa ¿Qué mierda haces? No te vi Disculpame Ahora Vos dirige Llave Sonido Anda Cámara Clava Clavita Marqué Escena 321 Pleno 11 Toma 34 Acción Corte Corte Muy bien Muy bien Muy bien Arturo Hasta luego no paramos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien la toma ¿no? Son tres planos, nada más David, está muerto Está muerto Ya estás, el sueño de mi vida Son tres planos, pero no es un minuto Tres planos Sonido Cámara Chica, fuera de cuadro Claqueta Acción Acción Cuidado, levantale la mano y eso Cuidado, no se te caiga, no se te caiga Manténlo derechito La manito, la manito Bien, bien, bien Así, así Como si estuviera vivo, vale Cuidado, no Cuidado, cu, cu Cuidado Cuidado, no se te caiga Derechito Bien Acción 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 Terminamos David, un momento muy feliz A punto de estrenar Aunque lamentablemente Nunca la felicidad es completa Falleció el actor protagonista Arturo Sí, la verdad que Todo el equipo se siente muy triste Estamos todos en shock Se empacó bastante el rodaje La verdad Muy bajo Bueno, pero la parte feliz es que la película se estrena Sí, por suerte Ya habíamos filmado las escenas más importantes Aunque lo más importante fue Arturo Pero bueno, no importa Y nada Quiero recordarles que la película se va a estrenar muy pronto Quisiera invitar a todos a ver la última gran actuación de Arturo En nuestra película Por suerte ya están todas las entradas en venta anticipada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!